Un día más, aquí no pasa nada, todo está normal, de que por la noticia aparezca. Otra víctima más, mil decenas del crimen, infectada está, en quien podemos confiar, en ver a mi pueblo como se destruye por tanta maldad. Esto es a diario, esto es a diario, se muere la gente, circunstancias de la vida o cuenta pendiente, y que hierro mata, hierro muere, o que no ve el corazón, que no siento bien. Esto es a diario, esto es a diario, las penas se sienten, fruto y dolor vemos de repente, otra vida más, que llega a su final y se pierde de mi gente. Otra vida que se pierde, en la impunidad, demasiadas pruebas para luego comprobar, otro homicidio que se vuelve realidad. Pasaron ya los meses y nada se supo ya, mientras una madre llora pidiendo justicia, y el gobierno va probando leyes que dan risa. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar, luchamos todos juntos para luego rescatar, lo que en verdad se llama paz. Como me gustaría que llegara ese día, y ver hacia la tele pero verla, de cosas positivas y no de negativas, Honduras todos somos, digamos y a la vida. Esto es a diario, esto es a diario, se muere la gente, circunstancias de la vida o cuenta pendiente, y que hierro mata, hierro muere, o que no ve el corazón, que no siento bien. Esto es a diario, esto es a diario, las penas se sienten, fruto y dolor vemos de repente, otra vida más, que llega a su final y se pierde de mi gente. Hoy quizás otro amigo se irá, por culpa de la bala si nadie miró nada, temor a nuestra vida que puede ser víctima, víctima de la maldad, víctima de la violencia. Ver a mi pueblo como se destruye, eso a mi me duele, y me entristece, ver tanta maldad, como se apoderaba en mi ciudad. ¿A dónde iremos a parar con toda esta maldad? Mi pueblo hoy clama, justicia de verdad, oremos todos juntos de rodilla, al todopoderoso que habita allá arriba. Sus leyes son seguras, palabras bíblicas, no lo pongas hoy en duda, su justicia aplicará, al llegar el día del juicio final. Esto es a diario, esto es a diario, se muere la gente, circunstancias de la vida o cuenta pendiente, y que hierro mata, hierro muere, o que no ve el corazón, que no siento bien. Esto es a diario, esto es a diario, las penas se sienten, fruto y dolor vemos de repente, otra vida más, que llegue a su final, y se pierde entre mi gente. Esto es a diario, esto es a diario, lastimosamente, así transcurre la vida, en mi tierra natal, Honduras, que Dios te bendiga. Esto es a diario, esto es a diario, hay personas que se mueren, por causa de asesinatos, secuestros, violaciones, etc. Ey yo, ey yo, track me el top. ¡Suscríbete! 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 Gracias.